Good morning class, ¿cómo están niños y niñas del grado de transición? Nuevamente nos encontramos en clase de esta semana. Recordemos que nuestro tema es school supplies, útiles escolares, pero vamos a recordar el comando que trabajamos en el inicio de la semana. Ese es my comment today is, put your hands up, repeat after me, repite después de me, put your hands up, pon tus manos arriba, recordemos que up es hacia arriba, put your hands up, hands es manos, up es hacia arriba, put your hands up, pon tus manos arriba. Entonces recordemos, put your hands up, nuevamente put your hands up. Ok, niños y niñas, es importante que estemos recordando este comando. Bueno, nuevamente nos vamos a dirigir a nuestro tablero para ver el tema de hoy. Hola niños, nuevamente a nuestro tablero de trabajo. Resulta que el día de hoy tenemos en nuestro tablerito una palabra que es pencil, sharp, pener. ¿Qué será eso? Pencil, sharp, pener. Pencil, ya sabemos que es lápiz, pero pencil, sharp, pener, ni idea. Entonces, para eso, hoy trajimos un pequeño rompecabezas, pero está en desorden. Vamos a tratar de organizarlo. ¿Listo, niños? Ustedes me van ayudando. Entonces, tenemos, vamos a ver, movemos las fichas un poquito hacia abajo. Entonces, vamos a colocar esta acá. Esta, esta que es de la parte de abajo, la vamos a colocar aquí. Excelente, muy bien. Ya casi vamos buscando. Ah, esta es la base. Bueno, aquí vemos como un orificio, como un cuadrito, como una caja, como una casa. ¿Qué será? A ver, investiguemos qué puede ser. Ahora vamos a buscar otra ficha. Esta la vamos a mover un poco. Vamos a ponerla acá mientras tanto. Y esta la vamos a poner aquí. ¿Con cuerda? Sí, con cuerda. Muy bien. La idea es que las figuras, las líneas sean muy parecidas. ¿Esta quedará aquí? No. ¿Y si la ponemos acá? Ay, sí, con cuerda las líneas. ¡Qué bien! Muy bien. Esa ayuda de ustedes es perfecta. Ahora, esta es la última fichita y la colocaríamos acá en esta posición. Ay, sí, las líneas cazan y con cuerda perfectamente. Uy, niños, miren qué bonita imagen. ¿Qué es esto? Esto se parece a un taja lápiz. ¡Muy bien! Pencil sharpener es un taja lápiz. Mirenlo, qué bonito. ¡Excelente! Muy bien. Su ayuda ha sido fantástica. Entonces, ya sabemos que Pencil sharpener es taja lápiz. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa mientras organizamos nuestro cuadro de transcripción. Bueno, niños, recordemos nuevamente nuestro comando del día. The command today is put your hands up. Esto lo vamos a hacer cada vez que tengamos nuestras manitas cansadas de colorear o de escribir. Bueno, vamos al tablet. Resulta que nosotros estamos manejando nuestro esquema habitual, que es donde vamos a saber cómo se escribe, cómo se pronuncia y qué traduce. Entonces, pencil sharpener, así se escribe, pencil sharpener, pencil sharpener. Se pronuncia pencil sharpener, se pronuncia pencil sharpener, se pronuncia pencil sharpener. Y traduce taja lápiz. Listo, niños. No olvidemos revisar este cuadro en nuestro cuaderno o en nuestra hoja de trabajo y escribir, transcribir lo que en él encontramos. Listo, niños. Repetimos. Pencil sharpener, taja lápiz. Vamos a nuestra mesa de trabajo, por favor. Listo, niños y niñas. Ya estamos en nuestra mesa de trabajo y ya sabemos que pencil sharpener es taja lápiz. Actualmente encontramos infinidad de diseños y modelos, como los vemos en este lado. Todos estos son taja lápiz que me han prestado algunos amigos y los voy a mostrar el día de hoy. Algunos vienen con referencia para lápiz gordito y lápiz delgadito. Los colores, las formas varían muchísimo. También los tamaños. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestra hoja de trabajo? Tenemos esta guía entregada por el colegio. Habitualmente yo hago una copia para indicarles a ustedes qué debemos hacer. Primero, vamos a hacer nuestro cuadro en el cuaderno o en la hoja de trabajo y lo vamos a transcribir. Posteriormente, vamos a tomar viruta de lápiz, colbón, y vamos a esparcir el colbón en nuestro dibujo de pencil sharpener. Pencil sharpener. Repetimos, pencil sharpener. Y vamos a colocar trocitos de viruta de lápiz para decorar nuestro taja lápiz. ¿Listo, niños y niñas? Entonces, dos manos a la obra. Recordemos que nuestro comando de la semana fue put your hands up. Nuevamente, put your hands up. Y lo usamos para cuando nuestras manitos estén cansadas de escribir, de colorear o simplemente para divertirnos. ¿Listo, niñas y niñas? Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. See you. Goodbye.